Yo soy Dione Castillo, encargada de gestión de talento humano del Instituto Educativo de Zacatecas. Respecto a Colegium, las herramientas que nos ha facilitado ha sido mucho lo que viene siendo la comunicación con padres de familia, la que ahorita pues es óptima porque no es tan fácil con llamadas, sino que realmente nos facilita ese enlace con ellos vía online. Bueno, la verdad el servicio al cliente me parece excelente, estoy muy feliz en cuanto a la atención que he recibido como encargada de la plataforma.